Hola, soy Armando de A Peor Caso. Este es un clip del episodio 102 sobre virus, infecciones y pandemias. En esta parte hablamos sobre cómo los virus infectan las células y cómo reacciona nuestro sistema inmunológico. En la primera parte vimos qué es un virus y qué es una célula, así que si no has visto la primera parte te recomiendo verla. Es información general, pero creo que en estos momentos sobre todo es importante saber cómo funciona. Así que si te gusta el video, por favor compártelo y suscríbete. La superficie de un virus está cubierta con unos pelos como receptores, hechos también de proteínas que se pegan a una célula como un velcro. Los receptores de cada tipo de célula y cada virus son diferentes, por eso los virus son específicos al tipo de virus que pueden infectar. O sea, no se pegan a cualquier tipo de célula. Por eso los virus que afectan a los pulmones se pegan, son virus que se pegan a la célula de los pulmones. Una vez que el virus se pega a una célula, la célula lo deja entrar. Y esto vamos a ver cómo funcionan los virus ahora. La célula lo deja entrar, como que lo pesca y lo lleva hacia el núcleo. Cerca del núcleo el virus se abre y deja salir su cinta de material genético, que entra por los poros al núcleo de la célula. Y los mismos químicos que copian las partes de ARN, son como una especie de ribosoma, pero otros. Ahora pescan también las moléculas genéticas del virus y las copian, porque no notan ninguna diferencia. Es como un estafador. Es un estafador, sí. Es como... me imaginé una película de Leonardo DiCaprio, que él llega a un lugar así como para copiar alguna cosa gratis. No sé. No sé por qué me imaginé a Leonardo DiCaprio. Debe ser porque lo he visto en varios papeles de estafadores. Puede ser. Sí, entran así y... Es como que el virus llega y dice, oh, ¿me puedes hacer un favor? ¿Podrías copiarme estos billetes? Claro. O como estos tipos que se infiltran a los edificios, a las corporaciones, como para robar información. Ajá. Pasas a la célula. Y así pasa, ahí entra. Las copias de la ARN, ahora entró un solo pedazo de material genético del virus, pero ahora ya hay millones de pedazos de cinta de eso. Y salen del núcleo ahora. Lo que yo me imaginé de los ribosomas, que me parece que, para tener una idea de la cabeza más visual, es como cuando abres un cierre. Sí, más o menos. El cierre sería el ribosoma y las dos cintas serían las cadenas que le está copiando. Bueno, sería como un cierre, pero solamente un lado del cierre. Claro. Porque la ARN es solamente un lado. Pero es más o menos eso lo que pasa. Entra una y salen dos. Y salen dos copias exactas. Ah, no. Esos son los químicos que copian los ADN dentro del núcleo. El ribosoma funciona fuera del núcleo. Y lo único que hace es pasar la cinta. Y por arriba, en realidad, salen así las moléculas de proteína. Ah, ok. Yo me lo imaginé como una... Son como cintas de cassette. Son como las cabezas lectoras así. Van como pasando la cinta. Entonces ahora, afuera de la célula, hay restos de pedazos de ADN de la célula. Pero también hay copias de ARN de virus flotando. Y los ribosomas, que tampoco diferencian, los pescan. Y ahora leen sus instrucciones para construir ahora proteínas, según las instrucciones del virus. Pero estas proteínas, para lo único que sirven, es para encapsular las cintas de ARN del virus. Creando así más virus. Entonces, crean estas proteínas, las proteínas van a pescar los virus. Y ahora la célula infectada continúa produciendo millones de virus dentro de una célula. De una sola célula. Millones. Dependiendo del tipo de virus, porque todo esto es inmensamente más complicado, obviamente. Pero hay algunos tipos de virus que pueden ir saliendo de la célula a medida que van siendo producidas. O la célula, como en el caso del resfrío y cosas así. La célula literalmente explota. Estalla de la cantidad de virus que generó. Explota y estos virus ahora se esparcen y se propagan, infectando otras células. O cuando ya hay demasiados, empiezan a salir entre las membranas de la célula. Se mezclan con las capas de mucosa. Y ahí son expelidas al estornudar o toser. O también, varias también son expelidas por el tracto digestivo y quedan mezcladas con el excremento y la orina. Es decir, como salen del cuerpo. Como una película de terror. El sistema inmunológico tiene dos partes. El innato o no específico es la primera línea de protección. No diferencia el tipo de agentes extraños y simplemente evita que penetren en el cuerpo. ¿No crees esto que es la primera línea de protección del cuerpo? La piel. La piel, que es un órgano. El órgano más grande del cuerpo. También, el segundo sería el revestimiento mucoso. Que se extiende desde la nariz, boca, esófago. También en los pulmones, protegiendo los bronquios. Y casi todas las partes internas que pueden entrar en contacto directo con el exterior. O sea, así para no especificar partes. Claro. Están cubiertos por este revestimiento mucoso que es una superficie pegajosa que atrapa las partículas de polvo. Y el cuerpo está constantemente generando eso. Entonces todo el desecho, la mayor parte de eso, se va así por el tracto digestivo. Se muere en el ácido del estómago. O nosotros lo estornudamos y lo botamos cuando estamos resfriados, por ejemplo. O lo sacamos con el dedo de las orejas. Eso no es parte de la cava mucosa. Pero es interesante saber qué podría ser eso, cómo funciona. Vamos a investigarlo para otra vez. Porque eso no es mucosa. No es mucoso. Es otra cosa. La cera de los oídos, no. La cera de los oídos. Pero aún así, pero yo tengo entendido que es protección también. A mí me dijeron cuando el chico era caca de pato. Que cuando uno duerme, los patos van y duermen en tu oreja. Y eso es. Un pato. Sí, caca de pato. Eso me dijeron. En tu oreja. Tal vez era para que no te los comieras. Puede ser. Porque es quien come caca de pato. Hubiera sido caca de gallina, te creo. Caca de gallina. No, pero yo tenía entendido que sí, también funciona como protección. Porque a pesar del conducto estar, cerrarse y aún así hay como una entrada igual. Sí, además que es, y también no solamente está eso, también está, puede ser protección química. Como la lágrima de los ojos contiene lisozima, que es una enzima desinfectante. Y también está el ácido del estómago, que eso mata casi todo. La flora estomacal son bacterias benignas que cubren el tracto intestinal. Estas cubren la superficie, sí, la cubren completa, impidiendo que otras puedan pasar, más o menos. Y luego están los leucocitos, que son unos tipos de células llamadas también los glóbulos blancos. Que no son blancos, necesariamente. Estos detectan y atacan patógenos externos, bacterias y virus. O células que han sido dañadas. Ah, son los que fagocitan. Los fagocitos, sí. Los fagocitan. Tienen acceso completo a todo el interior del cuerpo, excepto el cerebro y la médula espinal. Nada pasa al cerebro y nada pasa a la médula espinal. Hay varios tipos de leucocitos que no solo patrullan por donde pasa sangre. Estos se pueden abrir paso entre células y alcanzar cualquier parte del cuerpo, con esas excepciones. Y algunos consumen patógenos. Y cuando tú te cortas y se te infectan, empiezan a salir pus. Esos son leucocitos que se han comido bacterias. Y ese tipo de leucocitos es como los más rápidos que llegan. No serán las plaquetas, pero esos van y comen una bacteria y mueren. Entonces, todo eso son así como leucocitos muertos. Ya, sí. El pus. El pus, sí. Son restos de células muertas. Eso es. Son como soldados que murieron en batalla. Así que más respeto cuando... Valientemente. Sí. Otros más grandes pueden detectar células cancerosas. Y también las proceden a absorber. Se las comen. Otro tipo puede detectar cuándo células han sido corrompidas por virus. Las células están cubiertas... Igual que los virus, están cubiertas por una membrana hecha de proteínas. Que se llama Complejo Mayor de Histocompatibilidad. Tiene una combinación de pelitos de diferentes tipos. Y eso es como una especie de código. Código receptor. El MHC, por las siglas en inglés. Cuando una célula se enferma o es zombificada por un virus, deja de producir esa proteína que la cubre. Y el leucocito NKS puede detectar la falta de ese recubrimiento y le verá químicos para destruir las células. Hay células que son capaces de avisar también cuando están enfermas para que sean destruidas. Se autodestruyen. Luego están las células dendríticas. Y estos son como los detectives que decías tú. Llamémosle dendritos. Estas no matan al virus directamente, pero con unos brazos que tienen como tentáculos, toman muestras de los restos que han dejado los patógenos. Y esa información se la pasan a otros leucocitos que ahora van a poder reconocer esos patógenos para destruirlos. Se lo pasan, por ejemplo, a los macrófagos, que son como los glóbulos blancos más grandes. Cada uno de ellos se pueden comer hasta como 100 invasores. Los dendritos, que son como estos detectives, también se comunican con otro tipo de células protectoras llamadas linfocitos, que forman parte del otro tipo del sistema inmunológico, que es el sistema inmunológico adaptivo. El sistema inmunológico adaptivo, estas pueden diferenciar entre distintos tipos de patógenos y gracias a la información recolectada por los dendritos, esos detectives con tentáculos, cuando hay una infección en curso, van y atacan a los patógenos invasores. O sea, los dendritos van y toman las muestras y cuando se pasan a llevar con un linfocito, comunican esa información. Los linfocitos ahora pueden saber que hay un virus, un virus nuevo que no conocían, pero ahora sí lo conocen. Entonces, la próxima vez que un linfocito pasa cerca de un virus que reconoce, literalmente le dispara como unos dardos para marcarlo, para marcarlo para morir. Y con esos dardos, son unos dardos que los macrófagos, que los glóbulos blancos detectan y lo usan para... Ok, esto hay que comerlo, destruirlo. Pero en todo... Sí. Es como el... Porque el sniper nunca va solo. Ahora, el sniper siempre es un equipo de dos. Es un observador y el sniper. Entonces, el observador ve dónde está y como que orienta al sniper para el... Claro, eso es. Tal cual. Le indica qué es lo que hay que matar. Y tenemos millones de esas cosas que están transitando por todo el cuerpo todo el tiempo, pero en este proceso de aprendizaje se demora generalmente como un par de semanas, dependiendo de la enfermedad. Por eso es que si el sistema inmunológico no es lo suficientemente potente, una enfermedad nos puede dominar, destruyendo las células antes de que podamos destruirlas. Y por eso es que los bebés y los niños se enferman más seguido, porque no han formado esta como base de datos de virus invasores, porque los linfocitos recuerdan. Y por eso también hay enfermedades que nos dan solamente una vez en la vida. Porque la próxima vez que los mismos patógenos entren al cuerpo, los linfocitos, que son como los agentes de inteligencia, los van a reconocer y crean los anticuerpos que son literalmente los dardos esos que marcan a los patógenos. Bueno, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, déjala en los comentarios. Y el episodio completo lo puedes encontrar en peorcaso.com o en tu aplicación de podcast favoritas. En el episodio completo hablamos también sobre la historia de las pandemias y inevitablemente sobre el COVID-19. Así que mantente sano, cuídate, haz lo que los reglamentos de tu ciudad indican. Muchas gracias a todos los que nos aportan en Patreon. Sus nombres están apareciendo por acá. Si tú también quieres colaborar, puedes hacerlo en patreon.com slash peorcaso. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Adiós.